buenas qué tal soy Matakus y bueno ante los mensajes que me han llegado a través del etaka.com en los cuales me decís que os preocupa al final la seguridad de vuestra web con lo cual vamos a empezar por este plugin limit login attempts reload de acuerdo el cual está creado por limit login se llama igual ok así que nada espero que os guste este vídeo que os ayude así que empezamos plugin añadir nuevo limit login attempts reload voy a dejar aquí un rato para que lo podéis copiar vale también podéis pausar el vídeo y empezamos le damos a instalar activar ya sabéis vale una vez instalado lo lleva a esta página en la cual nos explica no pues que tenemos en nuestro poder que podemos hacer que no y seguramente por aquí saldrá ves la versión premium yo que eso no falla como el normal todo el mundo tiene que derecho a comer bien vamos aquí el evento orter plate es es mi caso no pueden en vuestro caso si usáis gutenberg que es el normal aquí tenéis algunas template vale bien pero lo que nos atañe es esto limit login vale perfecto y aquí pues tendremos el total de intentos fallidos no recuento que esto de la aplicación por lo que veo bien con lo cual vamos a empezar con la configuración y yéndonos a la pestaña de ajustes vale esto es por ley es obligatorio este es el mensaje que debe de salirle si lo suyo es que pongáis un link como veis aquí de vuestro de nuestra página de política de privacidad pero hay que tener términos y condiciones políticas de cookies etcétera vale en letraga.com teniendo un modelo para poner los nombres bien eso es importante porque os pueden meter una multa bastante gorda vale así que informaros sobre esto vale cuando haya algún bloqueo si quiere recibir notificaciones vale después de x bloqueo no para que nos notifiquen a cada rato por lo decidí vosotros vale donde queréis que se muestre el elemento aplicación activa por local vale bloqueo o sea esto estamos hablando del inicio de sesión no alguien vete su contraseña o email o sea su usuario o email y contraseña y le sale lo pues lo pone más no le sale intento fallido pues cuánto puede 4 si falla cuatro veces que realmente una persona es raro que se equivoque cuatro veces seguidas pero oye de todo ahí en la viña el señor tendría 20 minutos de bloqueo o sea está dentro de 20 minutos no puede 20 minutos de un segundo no puede volver a intentar iniciar sesión vale si tiene cuatro bloqueos más se incrementa 24 horas así sucesivamente ok y listo aquí podéis editarlo etcétera esto es sólo para la versión premium la cual en principio no es necesaria porque sabemos que al empezar un proyecto siempre se pone la vida muy dura no hay muchos gastos y no podemos pagarlo todo bien perfecto por hecho por ello si queréis ahorrar dinero os he puesto en letraca de acuerdo una mensualidad o anualidad cada uno incluye una cosa la anualidad incluye lo mismo que la mensual pero además con algo adicional ok es vuestro precio de escándalo vale nada más que el contenido que tenéis premio ahí para usar con lo que os voy a ahorrar en licencia ya pagáis como cien veces estoy ahorrando un cien por cien vale un mil por cien en este caso bien lista segura lo digo por si alguien dice yo que necesito elementos pero no tengo dinero para pagarlos todos los que necesito entonces nosotros cogéis me contacta y por donde sea me deciden en el sitio de texto nosotros compramos aquí productos cada vez no porque sea sostenible obviamente y ya está y vamos comprando por orden de petición lo digo para que hoy en los sepáis de que tenía esta opción ok vosotros ganáis yo gano porque gano yo porque soy mucho y entonces me permite entiendes y vosotros ahorrar dinero bien por ejemplo tengo la licencia de divi que vale 250 dólares pues por el anual que me parece que son 50 dólares 50 euros lo que está ahora pues imagínate te ahorras como 10 veces lo que cuesta bien lista segura qué significa esto por alguna razón ya sea vuestra ip o la de quien sea queréis que no le afecte la limitación de 4 de 4 intentos pues vale y o alguna ip que sabéis que es un por lo que se quiere bloquear directamente aquí depuración esto cuando de errores vale lo cual no les de hacer la ica así que con esto y un bizcocho nos vamos a registro vale depuración vale entonces ya está perfecto y entonces aquí en escritorio hurra cuánto intento fallido había en el día de hoy aquí te salga una gráfica actualizada primus y no necesitas y ya está y poquito más y ya conecto por lo menos lo que viene a ser lo intento de registro que es lo que suelen hacer los bots porque suelen probar con varias vale por eso es por lo que si nos vamos a usuarios no donde era era el usuario mismo vale y mirar vuestro usuario que sería el admin para esto es una web de prueba y no tengo problema qué pasa con esto que aquí no puede poner nunca aquí porque va a ser por donde van a empezar los bots a buscar entendéis o sea el bot como las películas de james no va a coger y va a hacer series con la con las palabras más utilizadas entiendes y vais probando la entonces en su base de datos tiene lo mejor un millón de combinaciones posibles y con ese un millón de combinaciones él puede crear otro otro cien mil millones entendéis y se pone a probar a probar a probar uno tras otro uno tras otro cuál puede ser la intención mucha desde entrar en vuestra obra para tumbar ola porque la competencia suele hacer eso mucho contratar empresas que se ocupan de esto sobrecargar tu servidor y si no tiene un servidor como el que tenemos nosotros que está en la descripción del vídeo puede sufrir caída del servidor vale la web se caería un después de pasar 100.000 cosas por eso no digo disculpar por ese motivo el número de usuarios nunca puede ser acné ni nada similar de acuerdo de hecho y por ejemplo en este caso que él le tica y mi web le está acá no esto es un crash error esta palabra nunca se debe de parecer nada está ok y que decirte de la contraseña vale de hecho se establece una nueva contraseña mira esto es lo que tienes que hacer y conecte estas dos medidas que te acabo de decir ya tienes para empezar a anotar como la seguridad de tu cuerpo aumenta entonces ahora llegamos al punto de yo puedo grabar muchos vídeos pero nunca sé si a vosotros os gusta os son útiles no son útiles necesitas que en vez de durar siete minutos a ocho minutos como a durar este con dos minutos te vale como sé yo esas cosas qué tipo de contenidos se necesita y cómo queréis que os lo grave entiendes que todo todo lo que necesitas expresaron yo estoy aquí para ayudar sólo tenéis que coger ahora ir ahora mismo sin ir a algún lado darle para abajo pero me gusta y esto ha seguido dejé un comentario pidiendo por lo que sea como si es decirme hoy hace un bonito día de sol a mí eso me alegre y me guía y sé por dónde tirar vale entonces eso me sirve porque digo si este vídeo gusta pues yo puedo coger y hacer una buena serie de vídeos en los cuales como dejar tu web por lo más blindada posible no al final ninguna way inexpugnable si se hackean los servidores de gracia pues imagínate tu cuerpo pero yo siempre me va a ser una lógica y en la siguiente el nivel de conocimiento del hacker que ataca tu web va en relación a lo que puede sacar de ti estamos de acuerdo si tú tienes mil millones o gracias que deja que tu web puede dar a mil millones porque vendrán hackers de los mejores pero bueno así que están empezando bueno el marito este vendrá en hackers básicos entendéis entonces si queréis que a una serie con la serie que yo voy a hacer pues la mayoría de hackers que te pueden querer atacar no van a poder básicamente es que siempre hay opciones hombre por supuesto pero no lo mismo tener un 100% que un 20 ok pues ya está espero que haya gustado y un abrazo muy grande